En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quisiera empezar hablando del momento en que se celebró la primera Pascua en la historia de la raza humana. No sé si ustedes saben, la mayoría de ellos lo saben, lo recuerdan, cuando comenzó, qué se recordaba cuando Jesús fue con sus discípulos al Cenáculo y qué recordamos en este día. Entonces, volvamos para entender lo que significa Semana Santa. Semana Santa es un tiempo muy, pero muy especial. Debiera recordarnos, bueno, claro, no solo Semana Santa. Es decir, Semana Santa debe ser un tiempo de reflexión para que el resto del año podamos vivir a la luz de lo que ha acontecido en Semana Santa. Lo que llamamos Semana Santa, ahora Semana del Calvario, la semana que Jesús padeció y la muerte en el Calvario. Y se proyecte para el resto de nuestra vida, para el resto de nuestra existencia en la Tierra. Entonces, voy a ir a la Biblia, al Antiguo Testamento. Voy a ir al capítulo 12 del libro de Éxodo. Es donde se inicia la historia de la Semana Santa. Hoy, los que están mal acostumbrados van a lamentar porque no va a haber ninguna ayuda visual en la pantalla. Decidí por un tiempo no poner textos en la pantalla. De pronto, si hay alguna ayuda visual, lo haré. Pero hoy, más bien voy a que hagamos dos cosas. Que leamos la Biblia y usemos nuestra imaginación. ¿Parece? ¿Está bien? Bien, y como consecuencia, tengamos un tiempo de reflexión. Voy a leer y de repente en el camino hacer unos breves comentarios de lo que leemos. La primera Pascua acontece cuando el pueblo de Israel está a las puertas de salir de Egipto, de su momento de esclavitud. Muy pronto van a salir. Y entonces Dios decide traer un juicio muy especial a Faraón. Que Faraón empiece a saber lo que significa oponerse al Señor y no hacer su voluntad y no endurecer su corazón. Capítulo 2 entonces de Éxodo dice En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante. Escuche, ¿qué era ese mes para ellos? El más importante. Es cuando se celebra la Pascua. Es el más importante de todas las fiestas que Israel iba a celebrar. Esta sería la mayor, sería la que debía de ponerle más atención, la que significaría algo muy especial en su vida. Pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que en el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Esta aquí empieza una enseñanza muy importante. El cordero pascual que moría en ese día que representa a Jesús que muere en la cruz de Calvario tenía un significado muy especial. Moría el cordero, no era un cordero por persona, sino un cordero por familia y por toda la casa. Y eso, por ejemplo, el apóstol Pablo lo sabía bien como erudito que era del Antiguo Testamento de todas estas enseñanzas. ¿Se acuerdan cuando él estaba en la cárcel de Filipo? Estando con Silas preso, de repente a medianoche cantaban ignos al Señor y cuando sintieron que hubo un temblor en la tierra y se abrieron las prisiones, se soltaron las cadenas y el carcelero de Filipo pensaba que los presos se habían escapado y quería suicidarse. Y allá una voz le dice, no te hagas ningún daño que nosotros estamos aquí. Y él temblando y temeroso, dice la escritura, se acercó a los apóstoles, a Pablo y a Silas y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo una palabra muy especial, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y paró, ¿no? ¿Qué dijo? Tú y tu casa, tú y tu familia, exactamente. Es que cuando habla del Cordero acá y que representa a Jesucristo, Jesucristo en esta sociedad individualista que vivimos pensamos que murió por los individuos. Eso no se pensaba siglos atrás, pero a medida que fue cambiando todo hoy, vivimos en una sociedad donde es muy individualista. Ya hablamos de los derechos personales y lo que nos corresponde a nosotros. No importa que a los demás se le violen, pero lo importante es que nos lo respeten a nosotros porque es una sociedad muy individualista. El concepto bíblico no es una sociedad individualista, sino una sociedad de familia, una sociedad de comunidad. Y en este caso, cuando el Cordero moría, daba su vida, todos tenían que tomar ese Cordero para entender que la muerte del Cordero era para salvar la familia, para bendecir la familia. Mi madre, cuando ella conoció al Señor, leyó estas palabras y las encarnó en su vida. Y ella, aunque mi padre estaba lejos del Señor y no quería saber nada del Señor, y yo, como consecuencia, seguía las pisadas de mi padre y no quería saber nada del Señor, mi padre oraba al Señor diciendo, Señor, te pido que mi familia llegue a tus pies. Yo recuerdo a los dos años, mi padre llegó a los pies de Jesucristo por la oración de mi madre. Mi madre no era la que dependía, bueno, menos mal que en ese tiempo no estaba Nuevo Continente todavía. En el año 67, 68, ya vino Nuevo Continente. Entonces, las hermanas oían la emisora y querían que se sinvergüenza de su marido escuchara la palabra. Entonces, prendían Nuevo Continente y le ponían el volumen para que escuchara, para que se convirtiera. Y era la forma en que lo hacían. Bueno, hay mucho para hablar de eso. Pero mi madre lo hizo no dándole tratados a mi padre, no dándole sermones a mi padre, sino orando por él. Y la oración llegó a su momento y mi padre vino a los pies de Cristo. Yo era el último y recuerdo que cuando me casé, alguna vez les conté la historia, cuando me casé, cuando decidí casarme con mi esposa, yo no creía en las ceremonias que hacían, pero mi esposa sí creía y la familia de mi esposa, pues si yo no me casaba por lo católico, no me permitían ir a vivir con ella. Entonces, yo lo hice no por convicción, sino por conveniencia. Quería a mi esposa, punto. Así que no importa lo que tenía que hacer. Y recuerdo que fuimos al matrimonio y mi madre fue, después de muchos años, a la iglesia católica. Y se arrodilló ahí a mi izquierda y yo la veía con los ojos cerrados. Yo sabía que estaba orando. Y cuando oraba, las lágrimas corrían por sus mejillas. Y yo dije, mi madre, no deja de orar. No importa donde esté. Después de que terminó la ceremonia, mi madre se pone de pies. Me abraza y me dice, hijo, le doy gracias al Señor porque ustedes son para Cristo. Entonces, cuando yo la vi, cuando yo la oí, dije, madre, no sé por qué me dices eso. Tú sabes que mi esposa es muy católica. Bien católica. Ella no se va a convertir a la fe cristiana nunca. Ella es católica. Y yo, a mí no me importa ni lo uno ni lo otro. Así que yo estoy lejos de eso. Me dijo, hijo, no importa lo que pienses. Yo oré para que Dios te diera la mujer con la cual le vas a servir al Señor. Porque mi oración fue sencillamente que si yo creía, tarde o temprano toda mi familia vendía a los pies de Cristo. Faltas tú. Vendrás a los pies del Señor. Esa era la oración. Ella sabía que el Señor había dicho, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y se aferró a esa palabra, a esa verdad. Y la realidad es que se hizo realidad en el menos tiempo del que yo pensaba. Mi esposa y yo llegamos a los pies de Cristo. Entonces, ese cordero que iba a ser sacrificado era un cordero por familia y cada casa iba a ser bendecida por la muerte del cordero. Amén. Así que simplemente puedo decirles que la muerte del cordero de Jesús, que representa a Jesús en la cruz del Calvario, afectará a tu hogar. Amén. Y aunque tu familia, tal vez parte de tu familia o tal vez toda tu familia, no sé, todavía están duros para conocer al Señor, permanezca creyendo en el Señor que tarde o temprano vendrán a los pies de Jesucristo. Porque Dios ha dicho, ¿qué ha dicho? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Digámoslo juntos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bien, si alguna familia es demasiado pequeña, aquí siguen las instrucciones normales de cómo debía de serse. Era pequeña para comerse un cordero entero, entonces deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos. Aquí hay muchas lecciones, pero no quiero detenerme ahí. Teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito o debe ser un cordero o un cabrito o uno de los dos de un año, quiere decir, en su plena, su pleno estado de vida, en su plena juventud y Cristo murió a los 23 años cuando estaba en plena, en pleno vigor, en plena juventud. Bueno, y era sin defecto también como Jesús que fue sin defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, o sea, cuatro días lo tendrían, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche, tomarán luego un poco, o sea, al atardecer, tomarán luego un poco de sangre, la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne asada esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo con el manto ceñido en la cintura, con las sandalias puestas, con lavar en la mano y deprisa. Se trata la Pascua del Señor. Así que la primera celebración de la Pascua era un tiempo dedicado especialmente para Dios, no era para los judíos, no era para una persona individual, era para el Señor. Así que tenemos que tener en cuenta eso, que este tiempo que llamábamos la Semana Mayor, que así lo llama el mundo, o nuestra cultura cristiana en Occidente, el principio es este. Este tiempo, esa Pascua que se celebra, no es para vacaciones. Y no le quiero dañar las vacaciones a nadie. Espero que si se va de vacaciones, vaya pensando que no es para ti, sino para el Señor. Díganle a los hermanos, este tiempo no es para mí, es para el Señor. Es la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá de señal para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Por eso es en inglés, en español es Pascua, en inglés es Passover, está más indicado. Pasa por encima, es decir, no entra, sino que pasa por un lado. Por eso en inglés se dice Passover. Así, cuando hiera yo la muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor al Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de su casa la levadura del primer día. Así que la levadura en la Biblia tiene la idea del pecado. Es decir, no es un tiempo para pecar, es un tiempo para consagrar al Señor. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día catorce del mes primero hasta la tarde del día veintiuno del mismo mes. Durante siete días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura sea extranjero o israelita será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura donde quiera que vivan ustedes comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo vayan enseguida a sus rebaños escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo mójenlo en la sangre recogida en la palangana unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo pasó ver pasará de largo por esa casa no permitirá el Señor que el ángel de la muerte el ángel exterminador entre en la casa de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles ustedes seguirán celebrando esta ceremonia y cuando sus hijos les pregunten qué significa qué significa para ustedes esta ceremonia les responderán este sacrificio es la pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas hirió de muerte a los egipcios pero nuestras familias les salvó la vida al oír esto los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Monsés y a Arón ustedes pueden seguir leyendo todo el resto del capítulo 12 de Éxodo y pueden leer el capítulo 13 y luego las consecuencias capítulo 14 capítulo 15 particularmente y van a entender un poco mejor pero quiero detener la lectura en ese momento al pasar el tiempo siempre los tenían que recordarle a los hijos que celebraban la Pascua porque la celebraban cada año celebraban la Pascua en memoria en conmemoración de esa liberación que Dios les dio entonces en la al celebrar la Pascua ellos tenían la costumbre de tener cuatro copas y voy a mencionar voy a hablar de cinco copas en esta mañana tenían la costumbre de tener cuatro copas que recordaba lo que Dios había hecho por ellos las promesas cada copa representaba una promesa de Dios para sus vidas recordaba lo que el Señor había dicho en Éxodo capítulo 6 versículo 5 dice he oído además el que mil de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto así que ve y diles a los israelitas yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios voy a sacarlos de la esclavitud y luego dice voy a librarlos de su esclavitud voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia y haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios y así sabrán que yo soy el Señor su Dios que lo libró de la opresión de los egipcios entonces al celebrar la Pascua al comer el cordero con hierbas amargas y todo lo que tenían ahí que todo tenía el símbolo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por eso los cristianos no repetimos ese tipo de ceremonias se puede celebrar para recordarlo pero no lo repetimos como parte de nuestra vida porque ya Cristo el cordero de Dios murió una sola vez y para siempre entonces nuestra aproximación está basada no en la sombra sino en la realidad todo esto era sombra de lo que Jesús iba a hacer pero Jesús vino a cumplir la realidad de lo que pasaba así que cuando se sentaban a la mesa cuando llegaban tenían el cordero preparado tenían de las cuatro copas tomaban la primera copa llena de vino y entonces con esa copa con la primera copa recordaban que Dios se había acordado de ellos para sacarlos de la condición en que se encontraban y le daban gracias a Dios le contaban a sus hijos como cuál era la condición de ellos antes de conocer al Señor y cuál era la condición después de que el Señor se acordó de ellos y entonces como Dios los había sacado de ese lugar los había llevado aparte y por eso lo llamaban la copa de la santificación es decir santo quiere decir aparte Dios los sacó de ese lugar para ponerlos aparte y entonces bebían la copa de la santificación eso fue lo que Jesús hizo aquel día en que se celebraba porque en los tiempos de Jesús se hacía exactamente de esa manera como para recordarlo después de que tomaban la copa de la santificación celebraban que Dios se había acordado de ellos estaban felices por eso entonces tomaban la segunda copa después de narrar lo que había pasado y entonces era una copa muy especial no solamente Dios los había sacado sino que Dios los había llevado a una tierra de libertad era la tierra la copa en este caso la copa de la liberación los sacaba de la tierra de Egipto para llevarlos a vivir una vida completamente libre recordamos a Jesús que dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará totalmente libre así que tomaban la segunda copa y disfrutaban de la libertad que habían recibido de Dios ya no eran esclavos del pecado ya no eran esclavos como estaban antes en Egipto ahora tenían una vida nueva completamente y bebían de la copa de la libertad y después comían el cordero porque el cordero era la causa por la cual ellos eran libres comían el cordero y entonces tomaban la tercera copa la tercera copa era la copa de la redención como el cordero había muerto para redimirlos a ellos no solamente salvar y proteger la familia de la muerte sino sacarlos y con la muerte del cordero ellos eran redimidos es la copa que nos menciona por lo que vemos en la escritura la que nos menciona los evangelistas que Jesús tomó ustedes leen en Lucas encuentran dos copas una copa al principio y una copa después más adelante esa copa es la copa de la redención Jesús tomó la copa y la presentó delante de los discípulos y les dijo esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre voy a morir en la cruz del calvario para redimirlos los saco del lugar en que se encontraban sin Cristo sin mi vida y les doy vida abundante vida eterna los hago libres y ahora con mi sangre que derramo en la cruz del calvario lo que él está diciendo los voy a redimir de todo pecado y vivieron la copa tan especial y estaban tan felices es interesante notar al leer los relatos de los cuatro evangelios aunque el evangelio según San Juan no relata exactamente el pan y el vino pero si relata algo muy importante relata indirectamente cuando el Señor dice uno de ustedes me va a entregar entonces los discípulos inmediatamente piensan quien será y Pedro le hace señas a Juan que está al pie de Jesús y le dice pregúntele entonces el Señor se acerca a Jesús Juan se acerca a Jesús y le dice quien es maestro y Jesús le dice al que yo le dé el pan mojado ese es el que me va a entregar tomó el pan lo mojó en el vino se lo entregó a Judas y le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto en ese momento la decisión que él había tomado se hizo realidad el poder de Satanás vino a su vida y salió inmediatamente por lo que yo percibo en el pasaje Judas comió el pan pero no tomó la copa no tomó la copa es lo que se percibe en la escritura bueno al fin y al cabo lo importante es que esa tercera copa representaba la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario para darnos que redención cuántos de ustedes son redimidos ya por la sangre de Cristo le hace un aplauso porque Cristo te redimió te redimió con la sangre que derramó en la cruz del Calvario después de que tomaban la tercera copa tomaban la cuarta copa que está basada en el versículo 7 haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios y así también que yo soy el Señor su Dios que lo libró de la opresión de los egipcios aquí primero la copa de qué la copa de la santificación separados especiales para Dios dedicados para Dios segundo la copa de la liberación de la libertad tercero la copa de la redención y cuarto la copa de la protección ellos se convertían en ese momento en el pueblo de Dios cuando participaban del Cordero cuando entendían la muerte del Cordero se convertían en pueblo del Señor y Dios se convertía en el Dios de ellos era un pueblo exclusivo en el libro de Éxodo por ejemplo más adelante en el capítulo 19 no menciona algo que quiero que lo tengan en cuenta estoy mencionando todo esto para que sepamos lo que está pasando en estos días lo que se recuerda en estas horas anúnciales esto dice en el capítulo 19 en la parte B del verso 3 dice anúnciales esto al pueblo de Jacob aclárale esto al pueblo de Israel ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí y como como sobre alas de águila si ahora ustedes me son del todo obediente díganle a su hermano si somos de todo obediente recordemos esa palabra esclava si somos del todo díganlo conmigo si somos del todo obediente no parcialmente ¿cuántos de ustedes son obedientes parciales? normalmente somos obedientes obedecemos en parte en parte Jesús dice si son obedientes en todo eso en paréntesis es lo que significa ser discípulo de Jesús uno puede ser evangélico y no ser discípulo los evangélicos aprendemos a obedecer en parte ¿cuántos de ustedes son evangélicos? levante la mano dígalo dígalo si obedece en parte eres evangélico o si no si no es evangélico es creyente los creyentes también obedecen en parte Dios no quiere que ni seamos ni evangélicos ni creyentes sino discípulos ¿qué dijo Jesús? vayan y hagan discípulos bueno hay mucho para hablar de ese pero ese no es mi tema en este momento dice si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumple mi pacto serán escuchen miren esta declaración serán ¿qué? mi propiedad exclusiva ¿qué declaración? ¿ustedes creen que Dios es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta? Dios lo prometió cuando una persona cuando una comunidad como esta o cualquier comunidad decide obedecer a Dios en todo se convierte en propiedad ¿qué? exclusiva si mi familia está dispuesta a obedecer al Señor en todo mi familia se convierte en propiedad exclusiva dígalas hermanos si tu familia decide obedecer a Dios en todo será propiedad exclusiva de Dios esa expresión es fascinante propiedad exclusiva y Dios misma clara dice aunque toda la tierra me pertenece pero ustedes que son mi propiedad exclusiva se convertirán para mí en un reino de sacerdotes y en una nación santa entonces tomaban las cuatro copas la primera copa representaba santificación la segunda copa la liberación tercera copa la redención y cuarta copa protección por eso Dios dice que él va a proteger a su pueblo hermanos a través de la historia la historia está escrita y vez tras vez el pueblo de Dios ha estado amenazado inclusive amenazado de extinción pero cuando todas las amenazas vienen se ciernen contra la iglesia el Señor aparece en escena y nos protege aleluya por eso Jesús dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor somos una iglesia protegida por Dios mire a su hermano que felicidad yo soy protegido por Dios porque no haces una cosa porque no abrazas a su hermano que está a su lado y dígale tú eres protegido por el Señor arriba protegido por Dios protegido amén y si estás al pie de tu cónyuge o alguno de tus hijos o tus padres abrácelo y dígale mi familia nuestra familia está protegida por el Señor está protegida yo creo que esto dan ganas de darle un aplauso al Señor eso es Pascua eso es Pascua eso es lo que se celebró lo que se recuerda lo que Jesús hizo con su discípulo el día que se reunió con ellos en el aposento alto especial en ese lugar especial donde se celebró la cena que nos menciona las sagradas escrituras muy bien después de que bebieron la copa los discípulos empezaron a entender algo de esos símbolos que traía comenzaron a darse cuenta que algo más real estaba detrás de todo que lo iban a descubrir en el camino entonces cantaron un himno al Señor si ustedes leen la escritura en el capítulo 15 después de que Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los lleva y llegan al desierto algo muy interesante que llegaron al desierto Dios permitió que fueran por otro lado y mientras tanto había un camino más corto pero no sé por qué bueno yo sí sé Dios estaba aprobándonos entonces a veces Dios nunca toma los atajos díganle a su hermano Dios nunca toma atajos ¿a cuántos de ustedes les gustan los atajos? parte de nuestra vida ¿no es cierto? nos gusta como dice Manuel vivimos en la cultura de los atajos díganle a su hermano yo vivo en la cultura de los atajos Dios no toma cultura de atajos Él tomó el camino más largo para probarlos para saber si habían de obedecer o no lo que Él había mandado entonces cuando estaban ahí frente al mar llegó Faraón a la distancia venía Faraón con todo su ejército para tomar los prisioneros otra vez el pueblo estaba desesperado ¿por qué nos trajiste acá? entonces Moisés dice Señor ¿qué puedo hacer con este pueblo? y Dios le dice ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo de Israel que marche pero está el mar ¡marche! pero está el mar ¡marche! Moisés levanta la vara y cuando levantó la vara el mar y se formó un muro a la derecha y a la izquierda y un viento fuerte vino y secó la tierra y pasaron por tierra seca llegaron al otro lado y cuando ellos iban adelante el Faraón llegó con todo su ejército y dijo síganlos y se metió también por el sendero y cuando iban más adelante a ellos y se les atascó los carros de guerra se les atascaron y no podían caminar no podían ir adelante y uno de ellos dijo Dios el Dios de ellos está peleando en su favor devolvámonos y cuando se devolvieron Dios cerró el mar y todos perecieron porque Dios les había dicho que los sacaría y cumplió los pondría aparte lo cumplió Dios había dicho que los libraría lo cumplió Dios había dicho que los redimiría lo cumplió Dios había dicho que los protegería lo cumplió amén Dios siempre cumple su palabra amén Dios siempre 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 cumple su palabra no hay nada que Dios diga en su palabra Que no lo cumpla Y dice el capítulo 15 Después de que narra toda esa historia De Éxodo Entonces se reunieron Y dirigidos por María Hermana de Aarón Cantaron un himno al Señor Por eso los cristianos cantamos Porque hemos sido Protegidos y liberados por el Señor Pero permite al Señor Que cada día Yo le digo a mis hermanos de la adoración Busquen que las canciones tengan sentido No cantamos por cantar Cantamos para adorar al Señor No cantamos porque me gusta Algunos me dicen Pastor es que a mí me encanta tanto tal canción Yo tengo que decirle El culto no es antropocéntrico El culto no es para usted El culto es para Dios Amén Entonces no busque la canción que a ti te encanta Busque la canción que a Dios le agrada Amén ¿Está bien? ¿Les parece bien? Y eso es lo que tienen que hacer los hermanos de la adoración Siempre preguntar al Señor Señor y que quieres que te cantemos hoy La Biblia dice que después de que el Señor celebró la cena Lo que llamamos la cena Lo que llamamos la última cena Porque fue la última que él bebió Y después con su pueblo la bebería más adelante Entonces se fue para Hexemaní Salió de la ciudad Y dice que cantaron un himno Y salieron de la ciudad de Jerusalén Bajaron hacia el torrente del Cedrón Hay una caída, una bajada ahí Y allá hay un torrente Cruzaron el torrente del Cedrón Y se encaminaron hacia el monte de los Olivos Al caminar hacia el monte de los Olivos Hay un huerto que se llama el huerto de Hexemaní Donde muelen las aceitunas para sacar el aceite Y eso tiene una lección muy muy especial Que no es mi tema hoy Pero él llegó a ese lugar Al lugar del monte del jardín de Hexemaní Así lo llamaban Al huerto de Hexemaní Como lo llaman otros Y dijo a sus discípulos A tres Él se adelantó con tres Y dijo quédense aquí Los otros estaban en otro lugar Y le dijo a los tres Los otros ocho Quédense aquí y velen Porque voy a orar Mi alma está triste hasta la muerte Entonces se separó el Señor de ellos Como una distancia posiblemente unos 60 metros La Biblia nos dice que Lo que uno puede lanzar una piedra con su mano Aproximadamente depende de la fuerza que tenga Unos 60 metros aproximadamente Y ahí él se arrodilló para orar a su padre Voy a hablar de la quinta copa Que tiene que ver con lo que pasó en este tiempo Que llamamos de Semana Santa Dice la escritura En el capítulo 22 de Lucas Y en el verso 23 39 Jesús salió de la ciudad Y como de costumbre Se dirigió al monte de los olivos Y sus discípulos lo siguieron Cuando llegaron al lugar Que es el lugar de Hexemaní Les dijo Oren para que no caigan en tentación Entonces se separó de ellos A una buena distancia Se arrodilló y empezó a orar Padre ¿Cuál fue la oración del Señor? Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa Esa es la quinta copa Habían tomado cuatro La quinta no la tomaban en la cena del Señor No la tomaban recordando la Pascua Nunca la tomaron Porque esa copa No la bebe nadie Para encontrar la vida Esa quinta copa Solo la bebió el Señor ¿Saben cómo se llamó esa copa? ¿Saben cómo se llamó esa copa? La copa De la ira De Dios Digan conmigo La copa De la ira De Dios Era una copa amarga Muy amarga Jesús nunca había experimentado La ira de Dios en su vida La ira de su Padre Siempre habían tenido por eternidad Una hermosa relación Pero en ese momento Pero en ese momento Él sabía que el Padre Le extendía La quinta copa Y le decía Hijo Bébela Padre Padre Si es posible Retírala Apártala de mí Es la copa de la amargura Yo no puedo beberla No, no, no No sé cómo beberla Padre Nunca la he bebido Es la copa de tu ira Padre No me permita beberla Oró intensamente Regresó Donde sus discípulos Para que lo acompañaran En oración Pero lo salió durmiendo Entonces Después de decirles No han podido Belar conmigo Tan siquiera una hora Regresó otra vez Al sitio Y por segunda vez Oró En Lucas Capítulo 22 Nos dice Que era tal Su agonía Que era tal La situación Que estaba viviendo Que estaba temblando Al Señor Y un ángel Del cielo vino Para consolarlo Para confortarlo Cómo lo hizo No sé Pero Dios envió Permitió que los ángeles Vinieran Para confortarlo Pero luego En su angustia Era tal Su angustia Que este es un misterio Algunos médicos Han tratado De explicarlo Pero es mucho más Que lo que el hombre Puede explicar Posiblemente Sus vasos sanguíneos Explotaran De la angustia Que tenía Del dolor Que tenía De saber Lo que le esperaba Su sudor Se mezcló Con las gotas De sangre Y era tal Que caían Como gotas De sangre Al piso Nadie Ha pasado Excepto Mi Señor Que yo sepa Por ese momento Tan difícil La copa De la ira De Dios Permítame leer Un poco De la ira De Dios ¿Y quiénes van a beber De la copa De la ira De Dios Y por qué La van a beber Déjenme compartir Con ustedes El capítulo 25 De Jeremías Capítulo 25 De Jeremías Escuche Si tienes su Biblia Por favor Háblala 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 Y lea Conmigo Del verso 15 Al 31 Del capítulo 25 El Señor El Dios de Israel Me dijo Toma de mi mano Esta copa Del vino De mi ira Es la copa De la ira De Dios Y dásela a beber A todas las naciones A las que yo te envíe Cuando ellas La beban Se tambalearán Y perderán El juicio A causa De la espada Que voy a enviar Contra ellos Tomé de la mano Del Señor La copa Y se la di a beber A todas las naciones A las cuales El Señor Me envió A Jerusalén Y a las ciudades De Judá A sus reyes A sus jefes Para convertirlos En ruinas En motivo de horror Burla y maldición Como hoy Se puede ver También Le dice a Jeremías Recuerda Ya se le di a beber A Faraón Cuando le bebió Faraón La copa De la ira Del Señor La bebió Cuando fueron Sepultados Faraón Con su ejército En el mar En el mar rojo La bebieron Faraón Rey de Egipto Y a sus Siervos Y jefes De todo su pueblo A todos los forasteros A todos los reyes Del país De Uz A todos los reyes Del país De los filisteos O a los de Azcalón Gaza Y Ecrón Y a los sobrevivientes De Azdod A Edón Y a Moab Y a los hijos De Amón A todos los reyes De Tiro Y de Sidón A todos los reyes De las costas Al otro lado Del mar A Dedan Temá Y Bus A todos los pueblos Que se rapan A todos los reyes Vomiten Dicen las naciones Dicen las naciones Dicen la raza humana No importa su etnia Cuando yo leo estos pasajes Cuando leo y entiendo El por qué La ira de Dios Se derramó Entonces entiendo Por qué los filisteos Tuvieron que morir Como murieron Por qué los gabaonitas Tuvieron que morir Como murieron Por qué las naciones Los amonitas Y demás Tuvieron que perecer Porque bebieron De la copa De la ira De Dios Porque se habían Alejado de Dios Y nunca quisieron Aceptar su perdón Y su amor Lo rechazaron Cuando usted lee El antiguo desamento ¿No le ha pasado Que lees cosas Que te parecen absurdas? Que Dios le pida A Israel Que elimine Todo lo que hay Con vida Qué difícil ¿No? Es simplemente Que Dios le dio a beber La copa De su ira Porque se apartaron De Dios Todo aquel Que se aparta De Dios La única copa Que le queda No es la copa De la redención Dios le ofrece La copa De la redención Dios le ofrece La copa De la liberación Dios le ofrece La copa De la santidad Dios le ofrece La copa De la protección Pero se resisten A beberla Entonces les queda Una copa Nada más ¿Cuál es la copa? La copa De la ira De Dios Sigue diciendo El pasaje Y vamos a seguir Leyendo la palabra Dejemos que la palabra Nos ilumine En este día Le dirás Así dice el Señor Todopoderoso El Dios de Israel Beban Emborráchense Vomiten Y caigan Para no levantarse Por causa de la espada Que estoy por mandar Contra ustedes Pero si se niegan A tomar de tu mano La copa Y beberla Tú les dirás Así dice el Señor Todopoderoso Tendrán que beberla No hay escapatoria Tendrán Nadie puede escapar De la ira de Dios Todos hemos sido Pecadores Y esta es la copa Con la cual Dios Castiga la maldad Y el pecado Hay alguien aquí Que pueda decir Que por su propia justicia Está libre De beber la copa De la ira de Dios Nadie Por nuestra propia justicia Ningún pueblo Ninguna nación No importa Que pertenezca Al primero Segundo Tercero O al último mundo No importa Todos hemos pecado Por tanto Todos estamos Separados Del amor de Dios La paga del pecado Es muerte Diga conmigo La paga del pecado Es muerte No hay justo Oíamos hace ocho días Aquí en este lugar No hay justo Ni a uno No Todos merecemos Tomar De una sola copa La copa De la ira de Dios Sigue diciendo El pasaje Así dice el Señor Todopoderoso Tendrán que beberla Desataré calamidades Contra la ciudad Que lleva mi nombre Y creen ustedes Que no los voy a castigar Al contrario Serán castigados Afirma el Señor Todopoderoso Porque yo Desembaino La espada Contra todos Los habitantes De la tierra Tú Jeremías Profetiza contra ellos Todas estas palabras Ruge el Señor Desde lo alto Desde su santa morada Hace tronar su voz Ruge violento Contra su rebaño Grita como los que Pisan la uva Con todos los Habitantes del mundo El estruendo Llega hasta los Confines de la tierra Porque el Señor Litiga contra las naciones Enjuicia a todos Los mortales Y pasa por la espada De los malvados Afirma el Señor No hay alternativa Tarde o temprano Los pueblos Beberán La copa De la ira de Dios Y si vamos Más adelante Vamos a Apocalipsis Vamos a Apocalipsis El último libro Que nos narra Los juicios Que vendrán Sobre la tierra Y vamos al capítulo Dieciséis De Apocalipsis Ustedes pueden leer El capítulo diecisiete Dieciocho Para que lo entienda mejor Yo voy a leer Solamente el dieciséis Nada más Para que entendamos Este asunto Voy a leer Desde el verso uno Oí una voz Desde el templo Que decía Gritos A los siete ángeles Vayan derramen Sobre la tierra Las siete copas Del furor De Dios Aquí se presenta Esa copa Derramada en siete Puesta en siete copas Es la misma copa Las siete copas Del furor de Dios El primer ángel Fue y derramó Su copa Sobre la tierra Y a toda la gente Que tenía la marca De la bestia Y que adoraban Su imagen Le salió una llaga Maligna Y repugnante El segundo ángel Derramó su copa Sobre el mar Y el mar Se convirtió En sangre Como de gente Masacrada Y murió Todo ser viviente Que había en el mar El tercer ángel Derramó La copa De la ira Sobre los ríos Y los manantiales Y estos se convirtieron En sangre Y oí que el ángel De las aguas Decía Justo Eres tú El santo Que eres Y que eras Porque juzgas así Ellos derramaron Sangre de santos Y de profetas Y tú les has dado A beber Su sangre Como se lo merecen Y oí también Que el altar Respondía Así es Señor Dios todopoderoso Verdaderos Y justos Son Tus juicios Permítame Proclamar Los juicios De Dios Son rectos Los juicios De Dios Son justos No hay ningún juicio Que Dios envíe Sobre la tierra Que sea un juicio Injusto El Dios De toda justicia Hace justicia El Dios De toda verdad Cumple su palabra No hay Ningún juicio De Dios Injusto Todos los juicios De Dios Son justos Vale que los Proclamemos Y digamos Todos los juicios De Dios Son justos La tierra Se ha apartado De Dios Se ha negado A andar En sus caminos Y sufre Las consecuencias Y luego Le echa La culpa A Dios Hemos abusado Con la naturaleza Y ahora Tenemos grandes Problemas El clima Está cambiando Terriblemente Está cambiando Hay lugares Donde En nuestra patria Que es un país Donde se conoce Por la abundancia De agua Hay lugares En nuestra patria Donde los animales Están pereciendo En este momento Porque no hay agua Hay una alteración Completa En nuestro sistema Los juicios De Dios Son rectos El hombre Que se aparta De Dios No puede esperar Que no vengan Los juicios De Dios Dios es grande Y misericordioso Ofrece su amor Y su perdón Pero si rechazan Su amor Tendrán que beber De la copa De la ira De Dios No hay alternativa Tendrán Que beberla El cuarto ángel Derramó su copa Sobre el sol Al cual se le permitió Quemar con fuego A la gente Todos sufrieron Terribles quemaduras Y que tremendo Mire lo que dice Ni aun así Se arrepintieron Y en vez de darle Gloria a Dios Que tiene poder Sobre las plagas Maldijeron a Dios Culparon a Dios El quinto ángel Derramó su copa Sobre el trono De la bestia Y el reino De la bestia Quedó sumido En la oscuridad La gente Se mordía La lengua De dolor Por causa De sus padecimientos Y de sus llagas Maldecían Al Dios del cielo Pero no se arrepintieron De sus malas obras El sexto ángel Derramó su copa Sobre el gran río Éufrates Se secaron las aguas Para abrir paso A los reyes Del oriente Y vi salir De la boca Del dragón De la boca De la bestia De la boca Del falso profeta Tres espíritus Marignos Que parecían ranas Son espíritus De demonios Que hacen señales Milagrosas Escuche 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 Que hacen los demonios También hacen señales Y milagros También hacen No digo que todos Los señales Y milagros Son del enemigo Dios hace señales Y milagros Todavía Pero Satanás Es experto En imitar No busque señales Y milagros Busque al Señor Amén Dígalas hermanos No busco señales Y milagros Busco al Señor Y cuando busco Al Señor Ocurrirán Los verdaderos Señales y milagros Que nacen De su trono Pero el que busca Señales y milagros Puede llegar A ser Engañado No busque señales Y milagros Busca al Señor Y cuando busques Al Señor Dios hará Verdaderas señales Y milagros Entonces Dice la escritura Cuidado Vengo como un ladrón Dice el verso 15 Dichoso el que se mantiene Despierto Con su ropa En la mano No sea que ande Desnudo Y sufra vergüenza Por su desnudez Entonces Los espíritus De los demonios Reunieron a los reyes En el lugar Que en hebreo Se llama Armagedón Lo que vendrá En algún momento La guerra del Armagedón Que tal vez Ya está sucediendo Yo no sé Pero Dios lo promete Y vino el séptimo ángel Derramó su copa En el aire Y desde el trono Del templo Salió un bozarrón Que decía Se acabó Y hubo relámpagos Estruendos Truenos Y un violento terremoto Nunca desde el género Desde que el género humano Existe en la tierra Se había sentido Un terremoto Tan grande Y violento Los días Las que vienen Sobre la tierra No serán suaves La gran ciudad Se partió en tres Las ciudades De las naciones Se desplomaron Dios se acordó De la gran Babilonia Y le dio a beber De la copa Llena del vino Del furor De su castigo La copa De la ira De Dios Entonces Huyeron Todas las islas Desaparecieron Todas las montañas Del cielo Cayeron Sobre la gente Enormes granizos De casi 40 kilos Cada uno Y en lugar De arrepentirse ¿Qué hacían? Maldecían A Dios Por estas flagas La copa De la ira De Dios Se derrama Sobre las naciones Se derrama Sobre los pueblos Y esa copa De la ira De Dios Tú y yo Tenemos que beberla Tal vez esto Nos aterra O mejor Teníamos Nosotros Que beberla Pero ¿Sabe Qué pasó? Fue la copa Que Jesús A Jesús Le fue ofrecida Por el Padre Hijo Bebe esta copa Es amarga ¿Qué contiene Padre? Contiene el pecado De mis hijos Contiene el pecado De mi pueblo Contiene sus mentiras Su orgullo Su engaño Sus chismes Sus adulterios Sus fornicaciones Su inmoralidad Todo que contiene No Padre 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 Si es posible Pasa de mí esta copa Pero el Padre Tenía una sentencia Había Hecho Un pacto Con su pueblo Y el mismo Decidió En su hijo Beber la copa Que nosotros Teníamos Que beber Esa es la quinta copa Ahí en la cruz Del calvario Cuando Jesús Estaba crucificado Llegó un momento Desesperante En la vida De Jesús Que tuvo que decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha Desamparado? Porque en ese instante Jesús se convertía En ti En tu pecado Lo tomaba Sobre su cuerpo Y la ira De Dios Tenía que derramarse Sobre él Y se derramó La ira De Dios El Padre Sobre Jesús Y Jesús Tuvo que Beber la copa Amarga Que tú y yo Teníamos Que beber ¿Sabes? Amigo Hermano Jesús Bebió Hasta la última Gota Hasta la última Gota De mi pecado Y pagó por mí Él sufrió Toda La ira Del Padre Celestial Y hoy La copa Que yo debía De beber Está vacía Aleluya La copa Que yo debía De beber Está vacía Está vacía Porque él La bebió Toda Toda La bebió Eso es La gran semana Que estamos viviendo Eso es lo que Tenemos que recordar Por el resto De nuestra vida No es tiempo De pasear No es tiempo Simplemente De celebrar Es tiempo De recordar Que en un día Como estos Jesús bebió Hasta la última Gota Aleluya Aleluya Ahora podemos Ahora podemos entender Ahora podemos entender Mejor Ese pasaje Clásico En el mundo Cristiano Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que hizo que su hijo Bebiera hasta la última Gota De la amargura De la amargura Hasta la última gota De la ira De Dios Hizo que la bebiera Para que cuando nosotros Pusiéramos nuestra fe Y confianza En él Pudiéramos disfrutar De la vida Aleluya Jesús bebió La quinta copa Dígale a su hermano Jesús vivió La quinta copa Bebió La ira De Dios No quedó Ni una gota Siquiera Aleluya Y hoy La copa Está vacía Porque Jesús La bebió Y yo soy libre Aleluya Y tú eres libre De tal manera Dios nos amó De tal manera Dios nos amó Que dio a su hijo Jesús Que dio a su hijo Jesús ¿Tiene sentido O no? Esta semana ¿Tiene sentido O no? Lo que llamamos La obra de Cristo En el Calvario ¿Cómo vivir Sin tener gratitud En el corazón Por el amor De Dios? ¿Cómo vivir Sin responder A ese amor? ¿Cómo no vivir De rodillas Delante de él? Y decirle Señor Fue tanto Tu amor Que dejaste La copa vacía Y una sola gota De ella Yo beberé Tú la bebiste Toda Para hacerme libre Toda la bebiste 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 Gracias.